¿Cómo te pusiste esos jeans? Haces que mi mente maquine No te puedo sacar ni al cine Sin que tú estos bobos te tires ¿Qué tal si te lo quito? De a poquito Que la música sea tu grito Yo he pegado a ti como perrito Siempre sucio, más nunca bonito ¿Qué tal si te lo quito? De a poquito Que la música sea tu grito Yo he pegado a ti como perrito Siempre sucio, más nunca bonito Hay que buscarle el escuille Porque no se moja Sucio como Luigi Y se me sonroja Siempre que le meto yo la dejo coja Terminamos y enrolamos Búscate la hoja Ese man tan apretado Que te queda guado Que te lo sé demasiado Tú estás poseída Porque tiene un culón demoniado Queda muchas veces Pero nunca he dicho que te he dado Un secreto como Chencho Y lo llevo guardado Agresivo Te gusta si me pongo posesivo Si en la cama Bro te castigo Siempre que te veo Te lo digo ¿Qué tal si te lo quito? De a poquito Que la música sea tu grito Yo he pegado a ti como perrito Siempre sucio, más nunca bonito Siempre sucio, más nunca bonito Debes sentir gratis Tú, el puti de tu ma Y lo heredaste tú Ninguna está más dura que tú Por la otra yo la apago Y contigo prendo la luz Agresivo Te gusta si me pongo posesivo Si en la cama Bro te castigo Siempre que te veo Te lo digo ¿Cómo te pusiste esos jeans? Hace que mi mente maquine No te puedo sacar ni al cine Sin que tú estos bobos te tires ¿Qué tal si te lo quito? De a poquito Que la música sea tu grito Yo he pegado a ti como perrito Siempre sucio, más nunca bonito ¿Qué tal si te lo quito? De a poquito Que la música sea tu grito Yo he pegado a ti como perrito Siempre sucio, más nunca bonito I get senkilla, mami I get senkilla, baby In my love flow Yo en el divano De neve Yeah Rich music I get my love, love, love Llega el verano y se broncea Qué rica está Qué rica está Qué rica está Está más buena, maldita sea Qué rica está A mí me gusta su color Ponte pa'l Ponte pa' mí Que desde hace rato Tú no tienes gasto Y yo te quiero dar a ti Tu mantenimiento Baby, sé que te hace falta Que te besen por la espalda Que te bajen más abajo Y se pongan pa'l trabajo Ponte pa' mí, baby Ponte pa' mí, baby Que te ves muy bien Nos vamos pa'l mall Me das todos los cien Ese que eres tu novio No me cae muy bien Tú eres un five Pa' mí Tú eres un ten Dime si salimos el weekend Todas las solteras Que se modifiquen Que salimos a anguiar Y tú luces letal Más tú eres la salsa Eres el pique Ponte pa' mí Que desde hace rato Tú no tienes gasto Y yo te quiero dar a ti Tu mantenimiento Baby, sé que te hace falta Que te besen por la espalda Que te bajen más abajo Y se pongan pa'l trabajo Dímelo y dímelo Y dímelo, nena ¿Por qué llevas tanto tiempo soltera? Tan hermosa que tú te venena Te lo han dicho mucho Yo sé que te drena Lo bueno no viene enseguida Por ti yo espero tu Navidad Sé que tienes muchos en la fila Pero yo ando con la Nike Bam, bam, vi la gané Llega el verano y se broncea Qué rica está Está más buena maldita sea Qué rica está A mí me gusta su color Yo no sé de sus sabores Pero pronto sabré Me dicen que ya es cerrada Ya llegó el que la abre Ponte pa' mí Que desde hace rato Tú no tienes gasto Yo te quiero dar a ti Tu mantenimiento Baby, sé que te hace falta Que te besen por la espalda Que te bajen más abajo Y se pongan pa'l trabajo Yeah, 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 yeah Yeah, yeah Ponte pa'l Ay, ya, cincuí lo mamá Dímelo, vlog Ponte pa'l Rich music Ponte pa'l Ponte pa'l Ponte pa'l Ponte pa'l This is the motherfucking remix Let's go Remix A ninguna quiero tocar La familia This is the remix Fueron meses buscándote Pero no te encontré en ninguna Me imagino bellaqueándote Pero no me quedes ni en pintura Tú eres el manico mío, tú loco Dándote like en Instagram a veces toco Ese culito cuando vas con ese jean apretado Yo sé que te has enterado This is the remix Te pido porfa no te vayas Quédate conmigo Perdí la cuenta de los días Que no te he comido Me tienes como un loco buscándote No te consigo A ninguna quiero tocar Por estar contigo Te pido porfa no te vayas Quédate conmigo Me di la cuenta de los días Que no te he comido Me tienes como un loco buscándote No te consigo A ninguna quiero tocar Por estar contigo Me acuerdo cuando te quitaba la toalla Y tu cuerpo con sabor a playa Baby yo me lo comía Tú me dejabas pasarme de la raya Ahora no te tengo en la noche Vuelve por favor no te vayas Tú me olvido de todas las poses Y tu lengua con esa pantalla Dame otra noche travesura Cómo me lo hace tan dura Ella con el mío se cura Extraño verte desnuda Me hace falta como el argentino en maquil Esta cuarentena no me late Baby Estoy bebiendo mucho por pensarte Y esto no me ayuda pa' poder recuperarte Tomazita como tú te mueves Te he robado a muchas que no me entretienen Aunque lo sin bien y que no estés no duele Verte con él en fotos es lo más me hiere Me escribiste, después lo borraste Eres inestable y a veces me texteas Que la busque, dice por la noche Solo me río después que me picheas Te pido por favor no te vayas Quédate conmigo Perdí la cuenta de los días Que no te he comido Me tienes como un loco buscándote No te consigo A ninguna quiero tocar Por estar contigo Baby girl Dime dónde te has metido Si nadie te ha corrido Tú no sabes cuántas veces a Dios yo le he pedido Descansé del frío Se acercó y me dijo La sabana la soltaste y ya te había bendecido Lo he intentado tanto y yo no le he convencido Dice que la vida es una y yo he hecho hasta trío Cuida lo que tiene mi viejo me lo digo Si quieres un ejemplo aquí sigo jodido Me escribiste, después lo borraste Eres inestable y a veces me texteas Que la busque por la noche Solo me río después que me picheas Me desperto de madrugada y te veo preocupada Buscando la contraseña de mi sal desesperada Según tú tienes la corazonada Que me veo con otra pero no hay prueba de nada El whatsapp me lo hackeaste Las compras las chequeaste Pusiste a tu amiga que me hablara pa' probarme Yo pendiente para que nada te falte Y tú pendiente que el culo voy a robarme El whatsapp me lo hackeaste Las compras las chequeaste Pusiste a tu amiga que me hablara pa' probarme Yo pendiente para que nada te falte Pero me pillaste que eso era lo que hable Te pido porfa no te vayas quédate conmigo Perdí la cuenta de los días que no te he comido Me tienes como un loco buscando que no te consigo A ninguna quiero tocar por estar contigo Te pido porfa no te vayas Te pido porfa no te vayas quédate conmigo Perdí la cuenta de los días que no te he comido Me tienes como un loco buscando que no te consigo A ninguna quiero tocar por estar contigo No te vayas quédate conmigo Que que tú eres bien sucio Pero me encanta que seras puti Y tu amiga se pone el lucido Porque eres su casa pero tu si Que que tú eres bien sucio Pero me encanta que seras puti Y tu amiga se pone el lucido Y al que eres su casa pero tu si Soy abajo rosita como tu si Es el booty fuera del paleta como muci Doble de 34 me dio una rusi Esa gata no es la misma vez que lo pusi Yo te encuentro baby tu prende ya cusi Me dice baby porque soy siempre tallusi Ella torquea pero el ritmo de mi Me compro una careta pa' no hogarme en ese busi Ey wow Si no va a chingar el capotea Puerto Rico mira como ella gotea Ese culo el diablo tu eres atea Solo modelo como José Juan Marea Si no va a chingar el capotea Puerto Rico mira como ella gotea Ese culo el diablo tu eres atea Dale señale como es que se satea Hey resultado ya �� es que tu eres bien suy Pero me encanta que seras puti Es que tu amiga se pone el lucido Ella no quiere silencia pero tu si Alexa va a chingar el skin Hey dice que tu eres bien suy Pero me encanta seras puti Y tu amiga se pone el lucido Ella no quiere silencia pero tu si Ella quiere silencia pero tu si Igual que ella. Tiene más camisa, toda bella, casi bella. Con mi querido y yo, porque todos somos millones. Ellos dicen, amor, tú y yo, tú dimos, yo no se me llamo. Fumamos el party, prendió, como incluso dentro el caserío. Fumamos el party, prendió, como incluso dentro el caserío. Fumando heavyweight, heavyweight. Ella bebe que le gusta el periway. Fumí, 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 fumí. Todo lo malcante, guarde la pistola. Te voy a hacer de tres. Te voy más de la consola. Uh, uh, que me entiendes que le enrola. Uh, uh, esta racha sin la payola. Bellaqueo es lo que pide. Delita yo te sigue y tú me sigue. Van a hacer culi y se la pide. Te arrodilaste. Ok, ok. Y es que tú eres bien sushi, pero me encanta que seas puti. Y tu amiguita se pone lucid. Y ella no quiere sustancia, pero tú sí. Tú eres bien sushi, pero me encanta que seas puti. Y tu amiguita se pone lucid. Y ella no quiere sustancia, pero tú sí, tú sí. Explotando. Ryan DJ, ok. Ok, 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 ok. Ok, 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 ok. Y es que pa' luego es tarde. This is the women. Ponse la DJ. Que ella ya todo el mundo la conoce. Hoy está soltera y quiere rose. Pide que la toque, toque, toque. Oh, 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 oh. Ojalá que nunca pare el DJ de sonar pa' que siga el baile. Él dice que termina las tres, pero yo le pagué pa' que siga las diez. Ojalá que nunca pare el DJ de sonar pa' que siga el baile. Él dice que termina las tres, pero yo le pagué pa' que siga las diez. Dile al DJ que me ponga la de otro trago. Un la que canta sexy que se quede que yo le pago. Y ahora a lo oscuro y sin disimulo, olvidando la pena me la pedí. Y es que esto sigue hasta las seis de la madrugada. ¿Dónde están las solteras y los que fuman marihuana? Y aunque de aquí me bote, no me voy hasta mañana. Y si nos vamos es por un hotel todo el fin de semana. Si y no pare, se te sube el traje y al morir se te sale. Tres de la mañana te y yo somos iguales. Tratan de inventarte pero no, no le sale. No, no le sale. ¿Dónde están las nenas que se van a tomar? Las que bellaquean, las que colabora. Las que lo toquean como a cien por hora. Y si miran las horas. Ojalá que nunca pare el DJ de sonar pa' que siga el baile. Él dice que termina las tres, pero yo le pagué pa' que siga las diez. Ojalá y que nunca pare el DJ de sonar pa' que siga el baile. Él dice que termina las tres, pero yo le pagué pa' que siga las diez. Que te reporten todas las mujeres solteras, que sin freno van a janguear. Salí matando con la comita cuicartera, si se te olvidó soy la criminal. Ponte, dale, ponte, nene, que mi jumper a ti te tiene mal. Ponte, dale, ponte, que este booty rompe no vaya a lucir mal. Ponte, dale, ponte, ponte detrás y agárrale el pantalón. Que se funde esta noche yo no le voy a dar perdón. Así que, ponte la tuya de la fiesta, nena. En la disco hay mucho, pero solo tú me llenas. Y yo sé que esto es puro vacilón. Ojalá y que nunca pare el DJ de sonar pa' que siga el baile. Él dice que termina las tres, pero yo le pagué pa' que siga las diez. Ojalá y que nunca pare el DJ de sonar pa' que siga el baile. Él dice que termina las tres, pero yo le pagué pa' que siga las diez. Estación en su vehículo, que el party no acaba, te lo digo yo. Vamos DJ, repítelo, una sí, una no, una sí, una no. Dale mami, muévelo, hazte dueña del terreno. Y ahorita me adueño yo, y te sueno como viernes de estreno. Te la tiro pa' que bailes, pa' que te sueltes si no bailes sola. Oh, no, tú no eres bobana, bebé, y no perdona. Free, 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 quitona. Ponce la DJ, ella ya todo el mundo la conoce. Hoy está soltera y quiere roce, quiere que la toque, toque, toque. Oh, ah, ¿dónde está la nena que se va? Van a toa, van a toa, van a toa. Oh, ah, ¿dónde está la nena que se van a toa? Dale mami, muévelo. Dale mami, muévelo. Dale mami, muévelo. A ninguna quiero no. Oh, 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 oh. Mirándome, preguntando en mi celu, buscándome. Que ya no va más, otros cachos en la cara sacándome. Todos los mensajes que has leído, con babies que yo he conocido. A ninguna puedo tocar sin pensar que estoy contigo. Te pido porfa no te vayas, quédate conmigo. Perdí la cuenta de los días que no te he comido. Me tienes como un loco buscándote, no te consigo. A ninguna quiero tocar por estar contigo. Te pido porfa no te vayas, quédate conmigo. Perdí la cuenta de los días que no te he comido. Me tienes como un loco buscándote, no te consigo. A ninguna quiero tocar por estar contigo. Y yo sé que la cagué, no fue una, fueron tres. Y todo lo que te contaron, te contaron al revés. Lo que hicimos esa noche nunca me lo imaginé. Pero el que estaba muy duro no fue que me enamoré. Ninguna como tú me drogas. Sálvame de esa, quítame esta soga. Quédate porfa no te vayas, quédate conmigo. Perdí la cuenta de los días que no te he comido. Me tienes como un loco buscándote, no te consigo. A ninguna quiero tocar por estar contigo. Te pido porfa no te vayas, bebé, que me muero de sed. Llega a ti que yo quiero vir a la revés. Sé bien que la cagué y las noches son un fantasma. Ahora me visita el calma. No quiero que pienses que me la paso aún con esta loca. Yo esa vida la dejé. Pensando en ti me pasé de copa. Ella me suena el rincón y no doy contigo. Vino tinto y llega a tu recinto. Aún recuerdo cuando echábamos el quinto. Tú tan lejos, ahora todo tan distinto. Te pido porfa no te vayas, quédate conmigo. Perdí la cuenta de los días que no te he comido. Me tienes como un loco buscándote, no te consigo. A ninguna quiero tocar por estar contigo. Te pido porfa no te vayas, quédate conmigo. Perdí la cuenta de los días que no te he comido. Me tienes como un loco buscándote, no te consigo. A ninguna quiero tocar por estar contigo. Te pido porfa no te vayas, quédate conmigo. Me tienes como un loco buscándote, no te vayas, quédate conmigo. Te pido porfa no te vayas, quédate conmigo. ¡See! Te pido porfa no te vayas, quédate conmigo. Gracias. 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 Y terminamos y acabamos y nos volvemos a ser. Y ella me pide que le dé debat al amanecer. A mí me gusta ese tatuaje que yo escondes. Pero me gusta más cuando grites mi nombre. Girl sexualmente activa, ella me dio la indicativa. Al cuarto quiere que la siga Que calme su intriga Andame en una noche y no es de brandy Ella me sabe rica como candy Tiene marcada la línea del panty Por y me la como yo Mamá, qué rica tú sabes Como una mierda en jarabe Te respiro y se me pone grave Somos misterios, todos son lunares Y terminemos, acabamos y lo volvemos a hacer Y ella me pide que le deje de la amanecer A mí me gusta este paio que te esconde Pero me gusta más si tú ahorita mi nombre Delirosa como una bala Un ángel pero sin alas Me gusta el suyo, esas palabras malas El agua, agua, no mami que se sala Ella me grita que no, no pare Pero a mí no hay nadie que me pare Sé que te excita mi tono grave Terminamos, volvemos, lo hacemos otra vez Y it's gotta follow Entre el humo, báilame El cenicero se llena otra vez Los ojitos de China, aunque lindo se te ve Y si se apaga, tenemos pa' prenderlo otra vez Una sativa pa' activarte Y la champaña pa' movarte Los pantisitos rojos que cabrones se te ven Terminamos, acabamos y lo volvemos a hacer Y terminamos, acabamos y lo volvemos a hacer Y ella me pide que le debaste al amanecer Y a mí me guste este pa' que te esconde Pero me gusta más cuando grites mi nombre Y a mí me guste este pa' que te esconde Ataba muy rá que te esconde Me gustando las mujeres A recruited leuk ojito y el alfa Y ya a mí esta El fun Pam, 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 pam. Y las pistolas sonan pam, 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 pam. Tú ya conoces, eres Frank, 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 Fran, Frank. Aquí lo que hay es Mully, pam, 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 pam. Cuando lo saludé Richa Milly, no es Jacob. Y eso que en el clase no tenía ni puceito. Hasta los gringos me conocen. Dice, hey, bro. Baja, seguir, digo sí. Heel takeover, número uno de Gerrusha está la USA. Jacob tenemos las piedras en la medusa. Más G, cuando escucho a Karol G, recuerdo arre toda la tusa. Empecé picando piedras como bam, bam, bam. Meseones en la mañana pide bam, bam, bam. Como la nieve cuando hierve soy un crack, crack, crack. Y si suena la taré suena roto, to, 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 to. Choca, le pone la music que con el booty me choca. Esta noche le toca. Cuando a las otras suena bam, 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 bam. Y las pistolas suenan bam, 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 bam. Tú ya conoces, eres Frank, 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 Frank. Aquí lo que hay en Bolivar, bam, 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 bam. Ando con mi coro, no es el de la iglesia. Comiendo fettuccini, paseando por Venecia. Tú no tienes amnesia, no te hagas la necia. Estoy como la roller que nunca deprecia. Mota pipa y una tipa, está más buena que Dua Lipa. Una lipo pa' la pipa, pa' que quede mamacita. Mota pipa y una tipa, está más buena que Dua Lipa. Quedo a Lipa, una lipo pa' la pipa, pa' que quede mamacita. Y yo la quedo a la para cuando llega el bloque. Y la de mujer en taquicard hizo fuck it. Muévelo, to' mami, no le pare a na'. Vale pandemic que tu Mario no está de na'. Bing, 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 bam, bam, bam. Muevalo durísimo, tú no eres de teclan. En el VIP mi coro bota la champan. Yo no tengo que pedir, se lo me lo dan. Chocale la pared,cussale la pared,cussale la pared, pam, pam, chocale la pared,кусale la pared, chocale la pared,pang, pam, pam. Mando los setos suena bam, 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 bam. Y las pistolas sonan bam, 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 bam. Tu ya conoces si eres Frank, 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 Frank. Aquí los calles mori pam 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 Tu ta ready Bota, 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 chipu, jota, bota, pota, chipu, jota, bota, bota, pita Ay el chiquile mame El animal, el criminal Te mismo Y Yankee el bosh Controlando desde Miami, ne El alfa Bota, pipa y una tipa Tan más buena que dualipa Hablamos nunca Una lipo pa' la pipa, pa' el que tiene esperanza. Cuando lo suelto suelo pam, 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 pam. Y las pistolas suenan pam, 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 pam. Tú ya conoces el refrán, fran, 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 fran. Dímelo flow. Aquí lo que hago y pam, 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 pam. Tú estás ready. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Róbate con otro culito, pero al final no te resultó. ¿Qué pasó? Abra la puerta, se te cayó. Yo fallé, tú también, qué clase revolú. Tráime el rock, tráime el pen, tráime Gorilla Cruz. Sé que te mueres más por llamarme. Ibe ya que hay más por el teléfono. Te hace falta que te beses, soy bien rico por abajo. Y que llegue y te lo ponga en plena hora de trabajo. Como antes, me sentaba pa' que te me enganche. Tuvo bueno, tuvo rico el parche. Y no voy a negarte, que hoy yo quiero darte. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Próbate con otro culito, pero al final no te resultó. ¿Qué pasó? Abra la puerta, se te cayó. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Él tenía un par de... Regresa que te necesito. Regresa que yo te necesito. Y ahí... Me sentó. Me sentó. Me sentó. Te rías roto. Ronto. 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 R Leo. R Crypto. Ronto. R woo R Powell. Ronto. R Baby que tiene esa pared que tú no sales de ahí, 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 ahí Y yo quiero pegarme, ma' tú sabes dónde de ahí, 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 ahí Baby que tiene esa pared que tú no sales de ahí, 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 ahí Y yo quiero pegarme, ma' tú sabes dónde de ahí, 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 ahí Una combi de nalguitetitas que no se compra en el mall Y yo quiero penetrar de 360 John Wall Tú te ves que después de chingar no da ni un call Just game of the light y prendemos un blunt Tienes esa esquina que pará Yo me dice que eres una de cara Y acá la veo Tienes la mano en la rodilla, wow Qué clase meneo, uh Ignaticeo y otro se lo corteo Que eres un perreo, el DJ puso el conteo Uno, dos, tres, cuatro Hoy te voy a hacer lo mismo que le hice el canteo Baby, ¿qué tiene esa pared? Que tú no sales de ahí, 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 ahí Y yo quiero pegarme, más tú sabes dónde De ahí, 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 ahí Baby, ¿qué tiene esa pared? Que tú no sales de ahí, 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 ahí Y yo quiero pegarme, más tú sabes dónde De ahí, 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 ahí Dale calor, ella quiere calor Gatita pide calor y nos fuimos a vapor Sin perna, ya sabes que está buena Una pepa pa'l sistema Y sale con la ganga del problema Alerta, si te pillo suelta Te voy a tocar mucho más rico que una orquesta Dale calor, que ella quiere calor Gatita pide calor y le voy a hacer el favor Baby, que tiene esa pared Que tú no se alertes Ay, 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 ay Y yo quiero pegarme, ma' Tú sabes dónde de ahí, ay, 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 ay Baby, que tiene esa pared Que tú no se alertes Ay, 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 ay Y yo quiero pegarme, ma' Tú sabes dónde de ahí, ay, ay, ay De ahí, ay, ay Ay, yo te, ay, yo te inquilé, mame Lenita Bares, baby ¿Quién soy? Crrrrrat Cr ¿Quién soy? Me lo que Marsá Crrrrrat Crrrrrat